de la Unidad de Biotecnología Un gusto, es un placer para mí estar aquí platicando sobre lo que hacemos en el laboratorio. Gracias. Precisamente, ¿qué estrategias están usando precisamente para contrarrestar este problema que tenemos en nuestra sociedad? Pues mira, en el Instituto Politécnico Nacional se utilizan diversas estrategias para abatir diferentes enfermedades, incluido el cáncer. En este caso particular, el cáncer provocado por el virus de papiloma humano. En términos de investigación científica, el virus del papiloma humano fue el primer virus identificado que provoca cáncer, en este caso, cérvico uterino. Y bueno, hay diferentes maneras de combatirlo. La manera definitivamente más eficiente es la prevención. Siempre será lo que prevalezca para evitar cualquier tipo de enfermedad. Luego viene, una vez que se padece la enfermedad, el tratamiento. Entonces, con esas dos diferencias hay un camino científico que nos permite prevenir esta enfermedad y hay otro que nos permite tratarla. Entonces, no tan solo en el instituto, sino a nivel nacional, mundial, es una de las enfermedades más estudiadas. Entonces, particularmente en el laboratorio en el cual dirijo, que es el de biotecnología molecular en el poli, estamos utilizando una estrategia que es de ingeniería genética para producir anticuerpos de manera artificial que nos permitan el tratamiento de la enfermedad. Y posiblemente también prevención. En el sentido de la prevención, es posible que se pueda utilizar como una posible vacuna. Una de los aspectos fundamentales para el desarrollo de este tipo de vacunas es, de alguna forma, minimizar los efectos secundarios. Platícanos un poco de cuáles son, porque bueno, ya que haya esta vacuna es verdaderamente muy alentador, sobre todo para poder prevenir los casos. En México se han instalado varias campañas de vacunación a niñas muy jóvenes para precisamente prevenir cuando empiecen su vida sexual y tengan contacto con este virus. Sin embargo, ¿cuáles son los efectos secundarios que se han encontrado y que están ustedes tratando de minimizar? Sí, es importante mencionar que en el mercado ya hay vacunas. De hecho, esas vacunas, por fortuna, el gobierno de la Ciudad de México hizo una adquisición para tener una campaña de vacunación en niñas, como bien mencionas. En algunos casos, estas vacunas tienen efectos secundarios porque originalmente las vacunas son producidas con lo que le llamamos virus atenuados. Es decir, normalmente estas vacunas son fragmentos de virus, es como si pusieran al virus en una licuadora y entonces deja de existir como tal. Y eso puede, eso reacciona en nuestro cuerpo y da una respuesta inmune, le decimos. Entonces nos protege esa respuesta. En algunos casos, esas partículas, derivado de esta molienda que les digo, molienda es un decir, no es que se ocurra realmente. Es un raro, es un raro. Sí, exacto. Trae adyuvantes, le decimos. Entonces estos adyuvantes literalmente ayudan a que en el cuerpo despierten una respuesta inmune. Entonces en algunas ocasiones estos adyuvantes pueden provocar estos efectos secundarios. Y esto, aunque en ningún caso se ha demostrado, en ningún caso provoca ni cercanamente la muerte. O sea, son efectos secundarios clásicos como cuando nos vacunamos, por ejemplo, de influenza, que a veces nos puede dar un poco de temperatura, un poco de tos. Pero en algunos casos sí puede ser serio, como puede ser un poco de diarrea, puede ser náuseas, vómitos, etc. Entonces una estrategia distinta es tratar de hacer este tipo con ayuda de ingeniería genética y nuevas estrategias que le llamamos de biología sintética. Es hacer esto humanizado, le llamamos. ¿Eso qué significa? Significa que lo que vamos a producir de manera artificial es un anticuerpo humanizado, es decir, simular que el cuerpo mismo lo está produciendo. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos modificando genéticamente células de mamífero. Nosotros en el laboratorio cultivamos este tipo de células de mamífero, las modificamos genéticamente y estas células después las ponemos a cultivar en un reactor, literalmente una cubeta. Una cubeta que contiene muchas células y que, por supuesto, tiene condiciones controladas para poder producir lo que nosotros queramos que produzca. A ver, permíteme contextualizar a partir de estos datos que estás dando. Dos cosas. Entonces existe, estamos hablando de vacunas que se están trabajando, ¿no? Pero alguien que ya contrajo el virus del papeloma humano existe una cura al 100%? Esa es una primera pregunta. Y dos, ¿qué porcentaje hay de que alguien adquiera el virus del papeloma humano se puede convertir en cáncer? Son extraordinarias preguntas. Voy a contestar la segunda. Efectivamente, el hecho de contraer el virus no implica el desarrollo de la enfermedad. Lo mismo como en el caso del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana, se puede ser seropositivo sin nunca llegar a hacer padecimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana, el SIDA. Lo mismo ocurre con el VPH. Particularmente en el caso de hombres, los hombres son portadores del virus, pero no desarrollan la enfermedad. Hay muchísima investigación al respecto. Y obviamente son activos en cuanto a contagios. Ah, definitivamente. Son en realidad la verdadera causa de la transmisión sexual, hablando. Entonces, en el caso particular de las mujeres, una vez que se detecta virus de papiloma humano, los tratamientos afortunadamente ya son muy amplios. Y si se prevé y se diagnostica la presencia del virus de papiloma humano, al 100% no hay desarrollo de cáncer. Porque los tratamientos ya son muy, muy eficaces. De ahí la relevancia de hacer el diagnóstico vía papanicolau, por ejemplo, que esa es una prueba indispensable, muy sencilla, aunque es invasiva, poco invasiva. Es la prueba más eficiente para diagnosticar la presencia del virus de papiloma humano. Doctor, para contestar la otra pregunta, le pedimos que nos deje hacer una breve pausa y regresamos después del corte. Una pausa y volvemos. Esto es Interval. Pues seguíamos platicando durante el corte con el doctor Noé Valentín Durán Figueroa de este interesantísimo tema. Él es profesor e investigador adscrito a la Unidad de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Estamos platicando sobre el virus del papiloma humano y, bueno, sus causas, sus consecuencias, la prevención, las vacunas, sobre todo porque ahí en el laboratorio donde trabaja el doctor Noé, se está elaborando, se está desarrollando una vacuna humanizada, nos decías, que pueda ser mucho más eficiente para, sobre todo, las poblaciones latinoamericanas, mexicanas, porque ahorita la vacuna que se utiliza pues solo tiene una eficacia aproximada del 30%, nos decías. Y, bueno, yo quisiera preguntarte, ¿por qué no se atiende la causa, por ejemplo, en los hombres? ¿Existe también esta posibilidad de que esta vacuna se pueda aplicar a hombres? Sí, pues daría un poco de contexto para responder a la pregunta. En el mundo, bueno, se han detectado más de 100 tipos virales del VPH. A esos tipos virales les llamamos serotipos y están numerados, así del 1 hasta el 100 y fracción que existen. Los más fuertes, los más difíciles de contrarrestar son los 16 y el 18. Estos 16 y 18 son, además de que son los más fuertes, son los que más prevalecen a nivel mundial. En hombres y mujeres. En hombres y mujeres, en promedio. Sin embargo, de cada subpoblación, particularmente la latinoamericana, tiene prevalencias específicas de acuerdo a la región geográfica. Esos son estudios epidemiológicos muy grandes que se han hecho. Incluso México ha sido, en realidad, participa de este tipo de estudios importantísimos. Y entonces tenemos diferentes serotipos, por ejemplo, en la región sureste, en la región centro, en la región norte. Las causas de eso no se saben, pero es claro que están esos serotipos en la población mexicana. Entonces, no necesariamente esos serotipos prevalecen en todas las poblaciones. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es, más que hacer una vacuna de forma tradicional, lo que nosotros en realidad estamos produciendo es un anticuerpo específicamente, que ataca a una región específica de todos los tipos virales. Entonces, todos los virus, si hablamos de 100 tipos, tendrán cada uno sus especificidades. Pero todos ellos también comparten algo en común. Entonces, qué mejor que atacar eso en común a atacar algo particular. Y esto funciona para hombres y mujeres. Exactamente. Entonces, considerando esa pregunta, así es lo que nosotros queremos. Al ser un anticuerpo, entonces podría funcionar para hombres y para mujeres. Ahora bien, para hombres, en realidad, no se hace tanto caso, por así decirlo, porque debido a que en la mayoría de los casos es asintomático, entonces, al ser asintomático no hay una preocupación genuina por eso. Eso no implica que no sea importante. Claro. Por supuesto que es importante, porque en algunos casos excepcionales sí puede llegar a desarrollar cáncer. Entonces, lo que más preocupa es donde más se incide, que es en el cáncer cérvico. En el hombre, ¿cuáles son los síntomas o cómo lo percibes? Es imperceptible. Sí, es imperceptible. Ese es el gran problema, de que nadie sabe que lo padece o que lo tiene hasta que su pareja no se diagnostica y entonces se le hace el diagnóstico al hombre y resulta que sí, que sí lo tenía. Entonces, por eso, ese es el gran problema de reducir la transmisión vía sexual del virus del papilón humano porque si no se hace una prueba de diagnóstico molecular, no es fácil. Y entonces, la prevención supongo es esa, que cuando se inicia una relación sexual con una pareja, la mujer también genere esa confianza, obviamente, ese diálogo y que, pues sí decir la palabra obliga, pero creo que, pues sí cabe en este contexto, que obliga a su nueva pareja, si ese es el caso, a que se haga también una prueba contra el papilón humano. Definitivamente. O sea, es lo más, sería lo más sano para todos. Porque, como bien mencioné, en el principio de la charla, la cultura de la prevención siempre será la más relevante para cualquier tipo de enfermedad. Y entonces, aquí, al tratarse de una relación de pareja, pues las decisiones tienen que ser así, ¿no? Exacto. Incluido, por supuesto, la salud, que es al final el aspecto más importante de la vida. Claro, sin duda alguna. Doctor Noé, retomando la pregunta que hacía Omar en el corte, ¿en qué etapa están ustedes del desarrollo y, pues, por dónde va el asunto? Perfecto. Mira, nosotros tenemos estimado que en unos cinco años estar haciendo ya pruebas ya de nivel dos o de nivel tres. Para validar un medicamento hacia el mercado hay tres, cuatro fases importantes, numeradas así, del uno al cuatro, son fases clínicas. Ahorita tenemos el reto importante de la producción. Nosotros lo hemos hecho a nivel laboratorio, esta producción, y hacer este escalamiento de pasar de algo, de un vasito a algo más grande, de un litro, dos litros, cuatro litros o veinte litros, para tener una cantidad suficiente para las pruebas, representa un reto biotecnológico importante. En la unidad donde yo estoy adscrito en el Politécnico, se imparte la carrera de Ingeniería en Biotecnología, donde una parte fundamental son la ingeniería de bioprocesos. Esto significa combinar aspectos de ingeniería química con aspectos de biología para poder manipular este tipo de cultivos. Entonces, estamos justamente en ese reto de producción para tener una cantidad suficiente para poder hacer las pruebas que necesitamos, las pruebas funcionales. Nuestra meta, yo creo que como con esta visión de ingeniería que tenemos en el Poli, es patentarlo para poder después crear una microempresa en un futuro. Claro. Y esa es nuestra meta principal. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? No, pues en realidad es muy interesante esto. Creo que vale la pena seguir revisando, sobre todo no solo cómo se está contraatacando desde la perspectiva científica, universitaria, la forma de los laboratorios, algo que obviamente sería muy fortuito que en estos cuatro o cinco años que nos comentas se logre esta vacuna universal, este anticuerpo del que comentabas y que pueda funcionar muy bien para la sociedad. Mientras tanto, te agradecemos. Pues felicidades a ti y a todo el equipo. Un agradecimiento general por estar haciendo este tipo de investigaciones para un problema que atañe. Y bueno, pues de entrada, todo el éxito pronto para este tipo de investigaciones. No, al contrario, muchas gracias y agradecer al laboratorio, que en realidad esto es un trabajo encabezado por uno de mis estudiantes de doctorado y han participado varios estudiantes de maestría en este proyecto. Entonces, también mencionar el apoyo de CONACYT que hemos recibido para el desarrollo de este tipo de proyectos de investigación. Perfecto, gracias. Esperamos tener más noticias pronto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interta.